Hola, ¿qué tal? Soy José Luna y la verdad estoy súper, súper contento por el resultado que han tenido mis últimos videos. Si no los has visto, te invito a que te des una pasadita por allá y los veas. Hay uno que habla acerca de cómo Ardilalú le convirtió Postobón en una empresa multimillonaria y el último habla acerca del negocio que existe detrás del coronavirus. Así que nuevamente, si no los has visto, te invito a que vayas y los disfrutes. Adicionalmente, también te invito a que te suscribas a este canal porque estaré subiendo contenido súper poderoso, súper interesante para todos los que nos apasiona el emprendimiento. ¿Listo? En esta oportunidad te estaré hablando de cómo Julio Mario Santo Domingo se apoderó de Bavaria y del mercado cervecero en varios países de Sudamérica. ¿Ok? Así que quédate hasta el final. ¡Disfruta! ¡Comencemos! La historia de los Santo Domingo con la cerveza comenzó en 1930. Ese año, Mario Santo Domingo, un próspero comerciante nacido en Colón, Panamá, cuando éste era todavía parte de Colombia, compró la cervecería Barranquilla, una empresa fundada en 1913 a la que la depresión mundial de los 30 obligó a cerrar sus puertas. A fin de evitar otros competidores en la zona, Don Mario compró también la cervecería Bolívar de Cartagena. Así surgió el consorcio cervecerías Barranquilla y Bolívar, que después cambió su nombre por el Águila. Bien manejado, el negocio era una minita de oro. La cerveza Águila había quedado de ama y soberana en toda la zona de la costa, región de buenos bebedores de cerveza, y el negocio prendió como un cohete. A mediados de los años 60, en reacción al éxito de Águila, Bavaria, la cervecería fundada en 1889 por Don Leo Kopp, de origen alemán, decidió entrar a Barranquilla y competirle Águila en su propia cancha. Las ventas de la cervecería Barranquillera comenzaron a estancarse. Don Mario era consciente de que Bavaria estaba inundando su propio patio, pero su espíritu empresarial estaba vencido desde la muerte de su hijo Luis Felipe, quien falleció en 1963 apenas cumplido los 30, como consecuencia de un accidente automovilístico en la carretera Puerto Colombia. A partir de aquel momento, el manejo del ya intrincado complejo industrial de la familia empezaba a quedar en manos del mayor de sus hijos, Julio Mario. Bajo la discreta supervisión de su padre, Julio Mario analizó varias salidas para evitar que Águila terminara postrada ante la competencia de Bavaria. El joven Santo Domingo diseñó una brillante operación financiera que les permitiría a él y a su familia entrar a disputarse el control de Bavaria durante la Asamblea de Accionistas de 1969. Julio Mario logró que se firmara un acuerdo por medio del cual Bavaria y Águila se comprometían a producir y envasar cada una de las marcas de la otra para reducir los costos de transporte. Esa relación dio pie para que los Santo Domingo convencieran a Bavaria de comprar Águila, bajo el supuesto de que era un excelente negocio adquirir la cervecería Águila, que aunque pequeño y regional, funcionaba a las mil maravillas. Como en ese momento tenía más liquidez Águila que Bavaria, Julio Mario le vendió la idea a Alberto Samper, presidente de Bavaria, de que la mejor forma de pago era un intercambio de acciones. En diciembre de 1966, Bavaria compró cervecería Águila y el pago fue con acciones de la empresa. Con esta transacción, los Santo Domingo se convirtieron en los mayores accionistas individuales de Bavaria, al quedar dueños de cerca del 10% de las acciones emitidas por la compañía, cuando ningún otro accionista tenía más del 3%. El 29 de marzo de 1969 tuvo lugar una asamblea empresarial. Los puntos de discusión giraban en torno a la elección de la junta directiva, el nombramiento de la comisión investigadora y la aprobación de los dividendos. El curso de la asamblea fue bastante agitado. Jorge Barco, quien había sido nombrado por Santo Domingo como directivo de la empresa, trató de medir fuerzas con su jefe para disputarle el control de la misma. A la asamblea llegó con todos los poderes que pudo conseguir por ventanilla, sin embargo, en un mano a mano con el empresario barranquillero, acabó perdiendo. No obstante, aunque Julio Mario pudo trancar la insurrección de Jorge Barco, no logró obtener el control de la empresa. Los minoritarios, alentados por el presidente de la república, quien se presentaba como uno de ellos, lograron elegir suficientes miembros de la junta, de tal suerte que la representación del grupo Santo Domingo bajó de uno a dos. Esto constituye una prueba más de que nosotros ni tuvimos ni tenemos el interés de apoderarnos de Bavaria, declaró Julio Mario Santo Domingo a la prensa en ese momento. Y la verdad es que sí tenía ese interés. Como un jugador de ajedrez, comenzó a planear su próxima movida. Dos años después, el 22 de marzo de 1971, en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, se consumó el gran golpe con el que Julio Mario había soñado durante dos años. En ese periodo había afinado su manejo de los poderes de Ventanilla y logró pasar de uno a tres miembros propios. Con representantes de él como Alfonso Mora, en ese momento presidente de Servunión, Augusto López, entonces vicepresidente, y Edgar Lenis, el empresario caleño, montó una organización para recoger poderes en las ciudades más importantes del país. La estrategia resultó y en esa asamblea logró obtener tres renglones. Como la junta era de cinco miembros, con esto Julio Mario Santo Domingo quedaba por primera vez con el control de la compañía. Y así empezó en efecto una nueva era de Bavaria y también una nueva era para el empresario de 42 años, quien se convertiría en un titán de los negocios. En 1973 murió su padre, a quien le preocupaba que el manejo de la fortuna familiar no tuviera un líder. Don Mario había tenido cuatro hijos, Julio Mario, Beatriz Alicia, Luis Felipe y Cecilia. De tal suerte que Julio Mario quedó con el 40% de las acciones y cada una de las otras tres ramas de la familia, con el 20%. Cuando su hermana Cecilia murió en 1972, Julio Mario compró al título personal el 20% de las acciones que esta tenía en el grupo. Se rumora que por ese 20% del grupo Santo Domingo, Julio Mario pagó 2 millones de dólares. Con esto, ya tenía el 60% de la fortuna familiar. También compró más de la mitad de las acciones de su otra hermana, Beatriz Alicia. Con esto, a comienzos de los 80, el mayor de los hijos de Don Mario Santo Domingo tenía casi las tres cuartas partes de la herencia de su padre. Durante toda esta etapa, le apareció un filón nuevo al negocio, el de Cerbunión. Cuando Santo Domingo asumió el control de Bavaria, descubrió que esta tenía algunas acciones de la cervecería antioqueña. Entre Carlos Cure y Augusto López, se decidió que Cerbunión se podía convertir en la dueña de Bavaria. Toda la estrategia durante unos años se centró en esa dirección. A través de Dupesa, una empresa de la familia, se fueron comprando gradualmente las acciones disponibles tanto en Cerbunión como en Bavaria. Cuando Carlos Cure llegó a la presidencia de la empresa, en 1979 la familia tenía el 15%. A través de la estrategia de Cerbunión y de aumentos de capital en Bavaria, en los cuales Santo Domingo compraba casi la totalidad de la emisión, su porcentaje llegó al 42% cuando Augusto López asumió la presidencia en 1985. En cada asamblea de Cerbunión se decretaba una reacquisición de acciones con las utilidades del año, de tal suerte que también aumentaba la participación de la familia de Santo Domingo. En un momento dado, se presentó un conflicto entre Julio Mario y sus sobrinos. Los herederos de Luis Felipe, quienes entraron en una puja para evitar que el tío quedara con el control total de Cerbunión. A través de una maniobra bastante controvertida, Augusto López logró sacar de la bolsa la acción de Cerbunión. En esas circunstancias, los sobrinos tenían todas las de perder. Sus acciones habían quedado con un solo posible comprador, Julio Mario, quien acabó adquiriendo las incondiciones muy favorables. Al comprar la totalidad de las acciones en el grupo Santo Domingo de los hijos de Luis Felipe, el porcentaje de Julio Mario pasaba casi 90% de lo que en una época había sido una herencia familiar. Por cuenta de todas estas maniobras, Julio Mario Santo Domingo había adquirido el control de dos empresas, Cerbunión y Bavaria, ya que la primera era la mayor accionista de la segunda. En 1998 decide venderle Cerbunión a Bavaria en cerca de 300 millones de dólares. Con esto, Cerbunión, que unos años atrás había sido la propietaria de Bavaria, ahora pasaba a ser una filial de la misma. Cuando Augusto López se retira en 1999, la participación de Julio Mario en Bavaria había pasado del 42% al 68%. Para esa época, Bavaria no solo era la empresa privada más importante del país, sino que era propietaria también de un cuasimonopolio de las cervecerías de Ecuador. La adquisición de estas se había hecho en 1982 y también había sido un negocio brillante. Se había comprado en ese año por una cifra cercana a los 50 millones de dólares. El pago del negocio se había fijado en moneda local, Sucres, y tan pronto se firmó el contrato, tuvo lugar una devaluación del 50%, lo cual abarató enormemente el pago. Hoy, las cervecerías del Ecuador dan anualmente una utilidad parecida al precio que pagó Bavaria cuando las compró. En 1992, después de una pelea con Santo Domingo, Carlos Aldida Lule tomó la decisión de montarle la competencia, construyendo la fábrica de cerveza más grande y moderna del continente. Hasta ese momento, Bavaria tenía el monopolio del negocio en Colombia. El ingreso a Ardila, con la red de distribución propia más grande del país, representaba por Bavaria la primera amenaza seria que ese monopolio enfrentaba en un cuarto de siglo. Leona, el ambicioso proyecto del industrial antioqueño, costó más de 600 millones de dólares. El éxito inicial fue tan grande que llegó a asustar demasiado a Santo Domingo y a entusiasmar a Ardila. Este, quien tenía una planta de cerca de 3 millones de hectolitros, decidió triplicar la capacidad instalada, endeudándose en grande. Esto coincidió con la recesión de finales de los 90 y las proyecciones de venta no se cumplieron. Sin más remedio, Ardila resolvió vender Leona a Bavaria. En octubre de 2000, Andrés Obregón concretó la compra de Leona en condiciones muy favorables para Bavaria. La venta fue presentada inicialmente como una compra parcial del 44%, pero en realidad se trataba de una venta preacordada por la totalidad de la empresa. En términos generales, Ardila recibió entre efectivo y acciones de Bavaria un poco más de 100 millones de dólares y la empresa de Santo Domingo asumió las deudas de Leona, que se acercaban a los 200 millones de dólares. Con esta compra, Julio Mario no solo se quedaba con la mejor fábrica del continente por la mitad de su precio, sino que recuperaba el monopolio que había tenido durante tantos años. En esa época, Bavaria también adquirió la cervecería más grande de Panamá y la cervecería más grande de Perú, ambas con posiciones cuasi monopólicas. Pero fue el negocio de Perú el que volvió a Bavaria una empresa multinacional. El negocio fue controvertido y tuvo algo de escándalo. El precio que se pagó fue altísimo, la deuda de la empresa se duplicó, pero a pesar de todo, esto fue una jugada maestra. Los cuatro países unidos, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, volvieron a Bavaria la joya de la corona en el ajedrez mundial de la cerveza. La inversión de 300 mil pesos que Mario Santo Domingo hizo en 1930 por adquirir la cervecería de Barranquilla se habría de convertir en manos de su hijo, 90 años más tarde, en una multinacional con un valor de más de 10 mil millones de dólares. Es una operación difícil de repetir en el mundo de los negocios. Y eso fue todo por el video de hoy. Recuerda que mi nombre es José Luna y mi apellido me recuerda siempre. Todos los días de mi vida quedo a vivir por lo alto y no descansaré hasta conseguirlo. Así que si tú te identificas conmigo, te invito a que te suscribas y conformemos la comunidad de emprendimiento de emprendedores más grande a nivel mundial. Chao, chao.